¿Te gustan a nuevo las tecnologías? Esto es Zona Blockchain. Conviértete en un cazador de inventos y públicalos en la Blockchain de Steam y Steam Home te recompensará. Steam Home se está convirtiendo en uno de los principales portales de anuncios tecnológicos. En ella encontrarás todo tipo de dispositivos, incluso de software. Para participar en ella, solo tienes que investigar un poco y encontrar en internet algún tipo de producto que no se haya publicado en Steam Home. Ya con eso estarás ganando y si eres más constante publicando, la comunidad de Steam Home te apoyará mucho más. ¿Qué esperas? Escríbenos, pregúntanos, que estamos para ayudarnos. Y empieza ya a calzar inventos.